Inicí a cantar a la edad de 7 años, lo más curioso es que inicié cantando una balada Los Ángeles de Dios y paralelo a ella aprendí a tocar arpa, cuatro y maracas y ya pues entré en este mundo maravilloso del folclor llanero. Quiero representar a todos los jóvenes que como yo sentimos amor por la música porque sin dejar esta cultura que tanto amo, queremos empezar a explorar un nuevo género al cual le llamamos Balada Pop Urban. Recuerdo mucho en un evento muy especial que tuve la oportunidad de cantar a Dudo con Eddie Herrera. Esto hizo como que pensara, bueno, pero si es posible lograr nuestros sueños. Allí desperté en ese pensamiento y dije, bueno, todo lo que nos propongamos lo vamos a poder lograr en la vida porque querer es poder. Sueña es la mezcla de muchos sentimientos positivos, de amor, de optimismo, de constancia, de pasión y musicalmente hablando se van a encontrar con todos los instrumentos que requiere la balada Pop Urban. Adicional a ello está, como les comentaba ahora, el arpa, el instrumento mayor de nuestra música llanera que está todo el tiempo en la canción, además que tuve la oportunidad de grabarla y eso lo hace especial. La composición es propia, tuve la oportunidad de componerla el año pasado y es muy especial porque le tienes como más cariño y estás como más pendiente de que todo salga perfecto. El video fue grabado en la ciudad de Cali, tuve la oportunidad de contar con personas maravillosas, con ángeles en el camino, uno de ellos son los campeones actuales mundiales, además de salsa. Están como bailando ahí en el video, así que para ellos un saludo muy especial. De hecho es una historia especial, una chica que está componiendo, caminando normal, con su guitarra descomplicada, se cruza pues con el chico de su vida, se enamora a primera vista, como se dice. Luego una amiga le dice como bueno, las clases de baile que siempre has querido y ella cuando llega a su academia se encuentra con que el profesor es el mismo chico que había visto. Y ahí inicia toda la historia de amor, no les cuento más para que ustedes lo miren. Ahora mismo estamos súper concentrados en la promoción de sueña porque queremos llegar a todos los rincones del país y por qué no del mundo y luego ya esperamos con la venia de nuestro Padre Dios que salgan muchas, muchas, muchas presentaciones. Pero lo más esencial para nosotros de corazón es que todos se sientan identificados con estas letras, que la puedan dedicar y que la canten mucho. Todas las plataformas de redes sociales me encuentran como arroba Naxari ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!